Más de 550 mil pasaportes fueron entregados desde el mes de enero a diciembre de este año, según la Dirección General de Migración, los cuales fueron solicitados en las diferentes sedes con las que cuenta el país, como los Estados Unidos y el resto del mundo. De la cifra anterior, se detalla que dentro del país se entregaron alrededor de 300 mil pasaportes, 247 mil en varios consulados de Estados Unidos y unos 4 mil 400 en el resto del mundo. Además, las autoridades de migración explicaron que estas cifras del 2019 superan las del 2017 con 423 mil 654 y las del 2018 con 470 mil 135. Relacionado los meses con mayor cantidad de pasaportes entregados, las estadísticas indican que fue marzo con 26 mil 496, mayo con 33 mil 268 y diciembre con más de 34 mil, lo que refleja un incremento en este tipo de gestión por parte de los guatemaltecos que desean salir del país por motivos económicos, familiares, turísticos, estudios, trabajo, entre otros.